La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantendrá una intensa actividad en el marco de la Alianza Estratégica con China, que iniciará con un encuentro con empresarios, un foro empresarial y un encuentro bilateral con su par Xi Jinping. La recaudación impositiva alcanzó la cifra récord de 117.458 millones de pesos, merced al crecimiento en los ingresos por el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y contribuciones al sistema de seguridad social. Enero terminó con 4.383.000 entradas de cine vendidas en todo el país, total que supera las de igual mes de los últimos 17 años. El presidente Seneisi afirmó que el delantero argentino nacionalizado italiano, Daniel Osvaldo, cuyo pase pertenece al Sunderland de Inglaterra, debe tener mucha voluntad para sumarse al equipo de Arrua Barrena. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, logró un comienzo positivo en su primera gira al obtener del presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, una declaración coincidente con su postura contra la troika financiera.